Hola, buenos días. Gracias por estar aquí en Despertando Podcast. Iniciemos este día presentes y conscientes. Hace poco me puse a pensar en todos esos sueños que llegaban a mi cabeza cuando era una niña. Recuerdo que había muchos que más que sueños parecían fantasías y otros que con el tiempo empezaron a perder mi interés. Pero algo que me hizo sentir muy contenta es que me di cuenta de que también tuve muchos sueños que no se quedaron solamente en mis pensamientos y que el día de hoy ya son mi realidad. El día de hoy me gustaría que podamos celebrar todas esas cosas, ya sean grandes o pequeñas, que algún día nos prometimos que íbamos a vivir y que en este momento tenemos la gran fortuna de haberlas cumplido. Bien dicen que soñar no cuesta nada, pero creo que lo que cuesta es el proceso en el que buscamos hacer realidad esos sueños. Claro que existe un ejercicio de trabajo y constancia a la hora de querer cumplir nuestros objetivos, pero creo que cuando encuentras algo que te enciende esa chispa en el corazón, cada paso y cada esfuerzo se vuelve más y más satisfactorio. Encontrar una meta o un propósito puede llegar a ser algo complicado durante nuestro camino. Pero si aún no sientes que exista algo en tu vida que te emocione tanto, déjame decirte que mientras sigas caminando, la vida te pondrá muchas opciones frente a ti. Y tal vez, cuando menos te des cuenta, terminarás persiguiendo el camino que más pasión le dé a tu corazón. Otra cosa que he aprendido sobre mis sueños es que así como la vida, ellos también están en constante cambio. Hay veces en que durante el camino me he dado cuenta de que ese sueño que tanto quería cumplir ya no me llena de la misma manera que antes. Y honestamente, las primeras veces me sentía mal. sentía que de alguna manera me estaba rindiendo o me había perdido en el camino. Pero te voy a compartir algo que aprendí de eso. Tener la capacidad de ser honesta u honesto contigo como para poder elegir hacer a un lado lo que ya no va contigo, en realidad es un gran acto de valentía. Se requiere de mucho valor poder cambiar de opinión y de poder redirigir tu rumbo hacia la búsqueda de algo que vuelva a encender tu corazón. Y creo que en esto último es en donde radica una de las claves para poder cumplir nuestros sueños. En seguir a nuestro corazón. A veces nos envolvemos tanto en la dinámica de las cosas que tenemos que hacer por alcanzar esa meta, que nos olvidamos de detenernos un momento. Escuchar cómo nos sentimos durante este proceso y cuestionarnos. ¿Quiero seguir intentándolo? ¿Lo hago porque aún me gusta? ¿Este proceso está cumpliendo mis expectativas? El tiempo es algo muy valioso en nuestros días. Así que cuestionate siempre si lo que haces hoy es algo que te llena el corazón. Porque tal vez podrías estar intentando algo que te acerque más hacia la paz que buscas dentro de ti. Así que persigue todos y cada uno de tus sueños. Pero date la oportunidad de redirigir tu rumbo y de darle un espacio a los sueños que aún no descubres que quieres cumplir. Y recuerda que ya has sido capaz de alcanzar otras metas que te has puesto. Que tienes la fortaleza y la confianza necesaria dentro de ti para seguir navegando por el mundo de los sueños y salir a cumplir los que más enciendan a tu corazón. Gracias por estar aquí.